Otro tema, reunión del gobierno con los supermercadistas. Alejandro Gómez. Por si no tuviera problemas el gobierno, también las declaraciones de Alberto Fernández. Pero un problema de fondo, un problema importante, tiene que ver, claro, con la inflación. Algo que hasta ahora no le encontró la vuelta al gobierno. O sabemos, en las últimas semanas se intenta con esta herramienta, con el congelamiento de precios. Primero, los alimentos. Hoy una reunión importante y áspera, difícil, con los distintos actores. Porque estuvieron los supermercados mayoristas, también estuvieron los supermercados de cercanía. Los chinos, los de barrio, que se quejan y dicen que no pueden entrar en este sistema de precios congelados porque ellos le compran a los mayoristas y los mayoristas ya implica un precio que ellos no pueden sostener. Por eso, fue una reunión difícil, quedaron en volver a encontrarse, en buscarle una solución para que los mayoristas le vendan un precio menor a los minoristas, a los supermercados de cercanía y puedan ingresar a precios cuidados. Pero por ahora no hubo acuerdo. Y por el otro lado, se sabe lo que tiene que ver con los medicamentos. Hoy se formalizó el acuerdo entre el gobierno y los laboratorios y habrá precios congelados de medicamentos por dos meses. Se retrotraen al primero de noviembre y esto durará hasta el 7 de enero. Los laboratorios se comprometieron a mantener los precios, aunque dejaron una ventana abierta porque dijeron que todo depende de que cada laboratorio también reprende este acuerdo que firmaron las grandes cadenas y los representantes de los laboratorios. Espero conforme el gobierno, en principio, en que se firmó con los laboratorios y se mantendrán los precios de los medicamentos hasta el fin.